Música Retomamos, lo hacemos con Juan Carlos Berbejo, con Ricardo Díaz y con Juan de Dios. Entonces, Dávila, el lunes, bueno, inevitable, antes de comenzar con una serie de noticias, en fin, lo de la hemeroteca de este programa, por mencionar este programa sobre Begoña Gómez, o sea, yo no sé la cantidad de noticias de verdad que hemos coleccionado ya, de las que hemos compartido con ustedes y otras que hemos desestimado porque no nos ha parecido lo suficientemente fuerte. El lunes sabremos finalmente si al juez peinado le van a dejar seguir investigando a la mujer del presidente o si lo van a vetar. Creo que si es la opción B, vamos haciendo ya las maletas. ¿Cómo va esto? Yo confío en que no le vetarán. Confío en que todavía tiene que haber una independencia de poderes. Lo que me asombra, y lo digo de verdad, porque a lo mejor uno todavía cree en lo positivo de la humanidad. Todavía te queda algo de ingenuidad. Sí, seguro, seguro, seguro. No, no, indudablemente, si no sería muy duro. Pero yo creo realmente que poniéndote en el marco de lo que es el mundo de la judicatura, aquellos que alcanzan puestos desde la política, yo no creo que esté ni siquiera bien visto entre ellos. Me da la impresión, no lo sé, pero me da la impresión de que eso no juega realmente a favor dentro de ese mundo. Me da la impresión. Yo creo que, desgraciadamente, las instituciones ya no son independientes porque han sido tomadas en su cúspide por el Partido Socialista. Han sido tomadas. Lo que espero es en el heroísmo de determinadas personas que están en esas instituciones. Pero es heroísmo. Se da por esas personas. Por el juez peinado, o por el fiscal correspondiente, o por individualidades. Las instituciones, desgraciadamente, ya hoy están corrompidas. Están tomadas por el Partido Socialista. Cuando veo a Juan Carlos Bermejo estar callado, tocarse la nariz y levantar las cejas, yo me temo lo peor. A ver, yo creo que el juez peinado está sobrevalorado. Me parece un incompetente absoluto. Ya sabía yo. Con todos mis respetos. Y es probable que se cargue esta causa, que no tiene muchos visos de tema penal, salvo lo que ya hemos explicado aquí hace meses, el asunto del software, que ahora ha vuelto a salir, luego hablaremos. Tenemos cosillas. Sí, pero en el resto, no va más allá de una conducta inmoral y vomitiva. Y que, bueno, pues eso ya cada cual, insisto, ya le juzgarán los ciudadanos a Sánchez y a su mujer. Pero este juez me parece un incompetente porque se ha puesto en riesgo el procedimiento. ¿Y por qué lo ha puesto en riesgo? Pues porque claramente es un juez que tiene una ideología brutal. O sea, se le nota la capa que tiene, vamos, es que no se la sacude. O sea, es un tío muy conservador. Eso no cabe ninguna duda. ¿Y por qué ha puesto en riesgo el procedimiento? Pues primero porque, como dice el refrán, la mujer del César tiene que ser honesta y parecerlo. Y cuando él recibió este caso en su juzgado, siendo de trascendencia política claramente, ¿no? Porque era la mujer, ni más ni menos que la mujer del presidente de gobierno. Él que tiene, ya lo he dicho aquí, familia en la oposición, claramente una dirigente del PP de Madrid, una concejal del PP de Madrid, es su hija, ni más ni menos. Lo que tenía que haber hecho es decir, señores, este procedimiento que tiene visos de tener sentido, se lo voy a trasladar a mi colega del juzgado de al lado, ¿eh? Para que aquí nadie piense que esto es un tema, ¿sabe lo que te quiero decir? Yo hubiera hecho eso y eso no hubiera puesto en peligro en la institución. Pero es que luego además cogió y utilizó las providencias judiciales para defenderse de las acusaciones o de las reprobaciones que le venían desde la fiscalía o desde los miembros del gobierno. Que los miembros del gobierno son unos zotes y no tienen que opinar de lo que hacen los jueces. Pero bueno, allá ellos. Pero él no tiene que utilizar las providencias judiciales para defenderse de ataques de otro poder. Eso no tiene que hacerlo y lo sabe y lo ha hecho. Y lo tercero y grave también que ha cometido es irse, llamar como testigo al presidente del gobierno. ¿Vale? Eso puede hacerlo. Pero claro, el presidente del gobierno puede declarar con dos facetas. Como presidente, es decir, como cargo institucional. Y entonces tiene derecho a responder por escrito, según dice la ley. Pero él dijo que no, que es que lo llamaba como conyuge de la susodicha. Cuando en una entrevista o en unas declaraciones había dicho que es que él tiene que investigar todo lo que ha hecho esta señora desde que su marido es presidente del gobierno. Eso es una contradicción como una casa. Si va como testigo el señor Sánchez, entonces tiene que ir como presidente del gobierno. Porque ella ha obtenido esos favores, si los ha obtenido y se demuestra que los ha obtenido, porque su marido es el presidente del gobierno. No Pedro Sánchez Pérez Cartejón, persona civil. Y él se planta allí en la Moncloa a tomarle declaración a sabiendas que un marido no va a declarar en contra de su esposa. Porque la ley, además, así lo permite, hombre, tú puedes declarar en contra de tu esposa, yo que sé, pero lo normal es que eso no ocurra. Por lo tanto, fue allí a hacer el paripé. Por lo tanto, es usted un incompetente, ha puesto en riesgo. Y puede que la audiencia de Madrid, que también está ideologizada por conservadores, aún, no sé qué pasa a Eurodía. Puede que le quite algún trocito, puede que diga, no, es que la Fiscalía Europea ha dicho no sé qué, pero usted ha puesto en riesgo esto. Y lo sabe. Así que usted es un incompetente. Y si le quitan la causa, es por culpa suya y no por nadie más. Y deja del amor hermoso la que ha montado. Yo es que conozco, mira, yo conozco un juez que vive aquí en Boadilla, que su suegro es militante del PSOE. Su hija es concejal de Vox y su cuñado es asesor del PP. Yo creo que este señor estaría inhabilitado absolutamente. ¿No? Cuando se metaba a venir alguien y iba a decir que... Ricardo, no me confundimos. No, no, no. Yo no estoy diciendo que él puede hacer lo que quiera, lo ha hecho. Pero yo, si yo no lo hubiera hecho. Sobre todo es que hablar de una cosa de estas, que es una cuestión absolutamente ética y moral, más que otra cosa. Y, por ejemplo, que se pongan aquí el foco. Y, en lo que ha ocurrido con los seres y el Tribunal Constitucional y otro juez que esconde Pumpido... Precisamente, por eso. Pues justo, justo, creo, justamente creo que es, no sé, es comparar un granito a la montaña. O sea, te lo digo sinceramente. Yo no tengo idea... Pero Ricardo, ¿qué le había costado decir? El si pasa es el siguiente. ¿Y el siguiente va a tener cualquier otra cuestión? No, pero ¿por qué tiene que decir eso? Porque su hija... Porque su hija... No, si yo... Vamos a ver, es que... Si me toca a mí, no me tengo ese problema. Eso hubiera sido un juez. Juan Carlos, yo creo que tienes una gran confusión, muy motivada y lo entiendo perfectamente por todo el bombardeo mediático de manipulación que está habiendo. Y lo entiendo perfectamente. O sea, el juez peinado, pues evidentemente si tiene una hija y la hija quiere dedicarse a lo que sea, es libre de hacerlo. Otra cosa es que el juez peinado... Espera, espera un momento. No, 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 ahí voy, ahí voy. Otra cosa es que el juez peinado tenga que juzgar algo en lo que esté involucrada la hija. Aquí no está involucrada la hija, aquí lo que está involucrado es patrimonio de todos los españoles que está siendo mal versado. Hay un uso de influencias que se está utilizando para beneficio, una posición de fuerza para beneficio propio del hermano, de la mujer. De la mujer, probablemente de él. Es decir, querer decir que una persona está dentro de una campana ahí al vacío, porque no tiene ningún tipo de relación, eso es mentira, eso es imposible. Eso Juan Carlos, o sea, en el mundo de Yupi, pues puede ser. Si tú trabajas en una empresa muy grande, tienes que declarar los conflictos de interés. Claro, pero eso es lo que tenía que haber hecho el presidente. El gobierno de Madrid lo ha tenido que hacer. Eso es lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno. Un juez no hace eso, a un juez nadie le obliga a firmar conflictos de interés, hace lo que le da la gana, que eso es otra. No, 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 es que niego la mayoría, es que no tiene ningún conflicto de intereses, Juan Carlos. ¿Puede que no? No, no. Porque su hija será del Partido Popular. Porque su hija será del Partido Popular. Es que te lo vuelvo a repetir, que en un alto cargo... ¿Sabes si tiene algún familiar que sea socialista? Un alto cargo institucional, o en una compañía tuya, la mía, seria, medianamente seria, vamos a llamarlo así, tú tienes que declarar un conflicto de intereses que son tus familiares directos. ¿A qué se dedican? La mujer y el hermano. Perdón, perdón, ¿y de usted? Perdón, si yo dirijo, pues no sé, si yo dirijo una empresa de... No sé. ¿Pero quién se ha beneficiado, Juan Carlos? La mujer del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno. Esos son los que tienen el conflicto de interés. Que sea más transparente el procedimiento y para que nadie piense que tú estás actuando por motivaciones políticas. Yo entiendo... Que los jueces también tienen su ideología, no tiene que ser el caso de... Yo entiendo que estás muy bombardeado. Que tienen familiares de todos los pelajes, pues... Claro. Pero qué decir. Y el juez pegado seguro, seguro que le pasó lo mismo. Pero no solo he citado eso, que puede ser el menor de los elementos de incompetencia. He citado otros dos. Y el tercero me parece especialmente grave. ¿El tercero? Sí, me parece especialmente grave que él diga, voy a... Tenemos que investigar todo lo que ha hecho esta señora desde que su marido es presidente. Y luego llame a su marido a testificar. El otro le diga, vale, como presidente le digo que... Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, si es que fue el rector de la Complutense a la Moncloa. Los golfos de la Complutense. Sí, lo que quieras. Porque fueron ellos los atlates que le dieron la cátedra por ser quien era. A la sede del... Esos son los culpables. A la sede... No Begoña. A la sede... Perdón, perdón. Vamos a ver, perdón. Los culpables son los que le han dado la cátedra a esa mujer con dinero público, ¿eh? A esa tía. Como los miles de cargos que hay en toda España, de altos cargos que te lo vuelvo a decir, que no saben ni los conocen. Los funcionarios no los conocen. Porque no han ido al despacho nunca. Juan Carlos, estás exigiendo... Estás exigiendo... Estás exigiendo a gente que está salariada, sea rector, sea profesor, sea vicerrector, sea lo que sea. Sea policía, un comportamiento de héroe. Porque enfrentarse a un poder... Correcto. Es muy heavy. Entonces, no se puede poner el foco en quien recibe la orden. No te pongas. No te metas a rector. Juan Carlos, Juan Carlos, el dinero... No te pones a eso, o si no, dile al presidente, mire, no... Esto ya es cómico. Yo no estoy hablando porque no tengo... Esto es cómico. Agarros, el dinero que decía la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, el dinero en el que ella estaba especializada en conseguir, ¿era dinero público o no? Sí. Te digo yo, sí. Pero vamos a ver. ¿Y quién maneja el dinero público? Que no la están juzgando por eso. El presidente del gobierno. Si me permitís. El presidente del gobierno. Os voy a dar 30 segundos en qué hora se me ha ocurrido. A mí, hacer la preguntita. Miren la cantidad de noticias que traigo para contarles. Os doy 30 segundos y se acabó. Como toca la universidad. Si es que, a ver, la universidad en España no se toma en serio. Nunca se ha tomado en serio. Ni públicas, ni privadas, ni nunca se han tomado en serio a la institución universitaria. Esto es así. Y fíjate, en este caso, en este caso, se le llama al rector, por eso lo ha dicho el rector, él va a Moncloa, se monta la cátedra y nadie repara que quien dirige la cátedra para hacer esos másteres no tiene ni los títulos universitarios como para ser alumno de esa cátedra. Correcto. Y es el director. Correcto. O sea, mayor de fachatez no cabe. Y ya no te digo que sea penal jurídicamente. No, es una tiba universitaria de andar por casa. Y ahí no hay nada. Ahí nadie te dice nada. Esto es muy grave, mucho más grave, insisto, a condenar la tesis. En este punto lo tenemos que dejar. Yo había hecho esa preguntita ingenua de mí. En fin, y mírenla, que me han montado entre los tres. En fin, vamos a ver ahora, porque venimos con el grueso, venimos con noticias que tienen que ver, efectivamente, con esta causa el lunes, Bar del Troya, en este programa, y se lo vamos a contar. Los negocios de Begoña Gómez llegaron al Ministerio de Maroto. Desde charlas financiadas hasta ampliaciones de contratos. Esta causa puede ir sumando focos de negocio y protagonistas muy en breve. Esta es una información de Libertad Digital que ya ha informado que Reyes Maroto realizó unas ampliaciones de contratos de globalía junto, justo en las fechas en las que la mujer del presidente se encontraba en contacto con el CEO de la compañía, con Javier Hidalgo, recuerdan, ¿verdad? Su departamento modificó en varias ocasiones un expediente de contratación cuyo importe ascendía a 217 millones de euros y lo hizo generando un mayor negocio para globalía. Además, la empresa pública Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, igualmente comandado por Doña Maroto, en aquellas fechas, financió unas charlas de Carlos Barrabés y, ojo, Begoña Gómez, en IFEMA. Las charlas se denominaron Mañana Empieza Hoy, las impulsó Carlos Barrabés, Barrabés se llevaron a cabo en IFEMA, años 19, 20, 21, en fin, tengo más datos, pero como estos señores me han dejado sin tiempo y tengo que contarles un montón de noticias, hasta ese punto puedo leer, pero tienen suficiente como para opinar, ¿no? Bueno, empezando, y a lo mejor me desvío de lo que estabas preguntando, ¿eh, María José? Pues te vas a jugar el tipo. Pero cuando le toma declaración al juez peinado, que tanto alaba Juan Carlos al presidente del gobierno, el presidente del gobierno dijo que no conocía Barrabés, y sin embargo hay audios en los que claramente dice que lo conoce, que ha estado con él, que, en fin, ese es el problema. Un presidente que miente, un presidente cuya mujer se encarga de conseguir fondos públicos, una mujer que consigue una cátedra con un expediente académico que ni siquiera le permitiría poder acceder a ese máster y resulta que lo dirige, unas empresas privadas que dan un dinero pero luego se retiran, que creo que les debiera de pasar facturas a esas empresas privadas, porque al final cuando uno está ayudando a que el mal avance, hombre, alguna consecuencia yo creo que tiene que tener. Además de al presidente, a la mujer, a la presunta corrupta, al presunto hermano corrupto y al presunto presidente del gobierno que presuntamente está dejando que haya esos presuntas corrupciones. Es nepotismo, estamos de acuerdo que el nepotismo es absolutamente incompatible con la democracia, ¿estamos de acuerdo? Pues no hay más preguntas, señoría. Quiero decir, si es que estamos en si son podencos o son galgos, si es que da igual, si el tema no es que el juez lo haga mejor, que el juez lo haga peor, que han visto a uno, es que es un continuo nepotismo, es una utilización. Pues voy a echar más leña al fuego, miren, la fiscalía echa una manita a Begoña Gómez, porque de quién depende la fiscalía, ¿verdad? Es como el dinero público que no es de nadie, no, la fiscalía de quien depende del gobierno, echa una mano, no lo digo yo, lo decían ellos, a Begoña Gómez pide destruir toda la documentación incautada en el registro de Barrabés. Les voy a recordar que el pasado 23 de agosto, aquí estábamos para contárselo, agentes de la UCO registraron el domicilio y la empresa de Barrabés, por orden del titular del juzgado de instrucción número 41, que es Peinado, Juan Carlos Peinado. En el registro, los agentes se incautaron de una tableta electrónica, dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo electrónico. En su oficina requisaron un teléfono móvil, un disco duro, intervinieron siete cuentas de correo electrónico y la información de un sistema de mensajería instantánea de Barrabés y de otros cinco trabajadores. No me voy a extender más, pero en un recurso, la Fiscalía desacredita el auto de Peinado que justificó el registro de la casa y la empresa de Barrabés y ha solicitado destruir del sumario del caso toda la documentación del sumario encontrada durante el registro efectuado al empresario Juan Carlos Barrabés, que por fin he dejado de llamarle Barrabás. ¿Y por qué destruir las pruebas? A no ser que se analicen y si no son procedentes o es inocente, pues oye, qué mejor documentación que decir, mira, no hay nada. Pero claro, cuando dices, es muy sospechoso, muy sospechoso que quieras destruir pruebas. De todas maneras, yo en mi ignorancia jurídica, sabéis que soy químico, yo creía que el fiscal jugaba su papel de acusación y que, en lo bajo de la defensa, juega su papel de defensor. Pues sí que guardas ingenuidad. Sí, pero es que, no, no, me resulta absolutamente, no, es como si voy a ver un partido de Real Madrid-Barcelona y el árbitro y los mismos jugadores del Real Madrid se ponen a meter gol en la portería del Real Madrid y se ponen todos a abrazarse. Quiero decir, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo decir. El fiscal, si está viendo todo esto, lo que tiene que hacer es callar. Bueno, quizá eso sí, pero no es correcto que el fiscal lo que se le pone ahí, porque cuando hay un procedimiento penal de estos aparece un fiscal, que es el que le toca, el que le toque en ese momento, que sea. Y entonces ese fiscal se supone que tiene que velar por lo público, es decir, el daño público dentro de esa instrucción es por lo que tiene que velar. No ejerce de acusación. En la mayoría de los casos sí, pero no tiene por qué. O sea, simplemente tiene que velar porque es el daño, defender el tema público y si se ha hecho daño a lo público. ¿Qué pasa aquí? Que, os acordáis de un tal Garzón, ¿no? ¿Os acordáis de Garzón este? Otro incompetente. Porque a ese señor, a él le cayeron unas causas muy evidentes, muy suculentas, muy jugosas, y muchos se fueron de rositas por su incompetencia. Y una de sus incompetencias, además, le llevó a la inhabilitación, que fue cuando se puso a grabar a la peña, porque le salió a él de los cojones, con perdón, porque ya saben que ustedes, soy muy macarra. Entonces, el tema es que lo que están diciendo estos es, como dice Ricardo, a lo mejor este fiscal ha visto que hay un, en ese procedimiento de registro del domicilio de este señor, ha visto un defecto de forma que puede afectar al, que yo soy muy ingenuo también, ¿vale? Y a lo mejor, y a lo mejor, es que esto es así, la ley de enjuiciamiento criminal, si tú vas a un juicio ya oral, a una vista, con pruebas que se han recogido de forma ilegal, eso se puede llevar por delante el procedimiento. Pero todo. Es decir, que todo este año y pico que hemos estado no sé qué, pues puede verse sobreseída la causa por esa gilipollez. Por lo tanto, antes de decir que el fiscal es un aliado de Sánchez... No, 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 es que la noticia lo sugiere, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Yo también lo he sugerido, ¿eh? Y después llega el abogado defensor y decir, señores, aquí procedimiento de no levanto, a la mierda el procedimiento, entero. Es decir, que la fiscalía no se comportaría como se exige comportarse al rector, cuando le llaman, es decir, como héroe, ¿vale? Y enfrentarse al poder político. Pero si es que lo del rector... No, 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 no volváis al rector, ¿eh? No, no, no volvamos al rector. No, 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 ya os digo yo que no vais a volver. El juez ha imputado al rector, correctamente, porque es el verdadero malversador de los fondos. Y es que, ¿quién es el apoderado de ese dinero? ¿Quiénes son los que tienen poder de firma para dar dinero o no a esta señora para contratarla? ¿El rector, el vicerrector, el no sé qué, el tesorero? No sé, tú que estás en una universidad sabrás cuál es el órgano de gobierno. Pero son personas que pueden estar sometidas a presiones. Pues que lo denuncien, que le digan al que le somete a presiones que no me presiones, que te den pomada. Que no lo estoy defendiendo. Que lo hagan y si no les gusta, que se vayan, coño. Vamos al meollo de la cuestión. Miren, la investigación del software, que ahí está la madre del Cordero, abre a Begoña Gómez otro frente sin archivo a corto plazo. La petición de sobreseguimiento de su defensa no afecta a esta derivada. O sea que, decida lo que decida la audiencia de Madrid, el caso continuará abierto. Las diligencias sobre Begoña Gómez están a punto de ampliarse. Y en esta ocasión las posibilidades de su defensa para tratar de forzar un archivo se ven lejanas. La última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que remitió hace unos días al juzgado 41, una nueva querella en la que se pide imputar nuevos delitos a la mujer del presidente del gobierno por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues ha tenido como consecuencia un primer movimiento del juez peinado que apunta ya a una extensión de las diligencias. Las solicitudes de archivo pendientes de deliberación y fallo, insisto, no afectan a esta nueva derivada. De forma que, decida lo que decida la instancia superior al instructor, la próxima semana, el próximo lunes, la investigación continuará abierta. El software, la madre del Cordero. Sí, sí, la madre del Cordero. Es que ahí es donde le pueden enganchar a esta señora. Ojo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo hemos explicado. El software es una propiedad industrial. No la bandente y la marca, que eso no tiene nada que ver el nombrecito y no sé qué. No, 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 no. Que ella sí registra. No, la propiedad industrial de ese software. ¿Quién la tiene? ¿La tienen las empresas que le ayudaron o que desarrollaron eso o que financiaron eso? Yo estoy preguntando. Porque fueron los de Alphabet, los de Telefónica y los de Indra, esos tres. Pusieron dinerito para que unos programadores hicieran eso. Esos programadores eran de esas empresas, los subcontrataron a un tercero. ¿Quién es el dueño de ese software? La propiedad industrial. Punto número uno. Punto número dos. ¿Registró Begoña Gómez con su empresa a su nombre esa propiedad intelectual de ese software? Todo esto es lo que tiene que investigar el juez. Porque si lo hizo y no lo hizo con permiso, o estas empresas no le hicieron una donación de ese software, que podrían haberse lo donado hasta a ella, y ella liquidar el impuesto de transacciones, esa de donaciones de acciones. Isabel, que tú tienes ahí en la Comunidad de Madrid, puedes mirarlo, a ver si ahí lo puedes ver. Si recibe una donación a esta señora. Esa es la madre del cordero, porque entonces eso sería una apropiación indebida. Lo que se llamaba adversación en lo público. Y eso sí es un delito. Lo lógico cuando se genera una cátedra de este tipo, que es una cátedra donde tienes una empresa que es una benefactora, es decir, la que sustenta económicamente la cátedra. Las cátedras tienen objetivos de investigación y objetivos de formación. Pues muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso va a nombre de la universidad. Las cátedras no tienen CIF, va a nombre de la universidad. Entonces, a mí lo que me choca es que si Begoña va a estas empresas para que hagan un software a beneficio de su cátedra, esto no tenga conocimiento de ello la universidad complutense. Que no es la cátedra que tiene el CIF, no. No, no, no. El CIF, la propietaria, es la complutense. Y ahí lo que creo es que ha habido una falta de seguimiento de todas estas actuaciones por parte de la universidad complutense. Los porqués los desconozco, pero cómo se debe hacer lo tengo muy claro. Pero bueno, yo creo que en resumen podemos decir, una mujer que no tiene titulación universitaria, que jamás se ha dedicado a la procuración de fondos, comienza a dedicarse a la procuración de fondos públicos cuando su marido es presidente del gobierno. Sin tener la titulación académica, ni siquiera para participar en un máster, se convierte en la directora de máster. Una persona que no tiene una trayectoria profesional, digamos, brillante, consigue que la reciba el presidente de Indra, y ponga el dinero. Bueno, pues tiene... ¿Cuántos políticos hay de altos cargos si no tiene lo tuyo? Pero que haya mucha gente que haya... No, 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 si el pecado no está en no tener un título. Todos los trabajos son muy dignos, siempre y cuando no se robe o no se mate. El no tener títulos no es lo que estoy diciendo, eso no es el problema. El problema es el conflicto de intereses que claramente, excepto tú, que eres muy inocente, estás muy sometido al bombardeo manipulador de la prensa, pero por inocencia, no por maldad tuya, sino por inocencia de Adán y Eva, no por ninguna otra causa, pues hombre, vemos que tiene plumas de pato, tiene patas de pato, vive en la marisma como un pato, vuela como pato, y de vez en cuando hace cua-cuá. Entonces, todos pensamos que es un pato. Pues todos pensamos que una persona que no tiene la titulación, la titulación académica correspondiente, que no tiene una trayectoria profesional anterior dedicándose a la procuración de fondos. Bueno, pues que curiosamente consiga eso. Un ejemplo muy simple. Tú imagínate a alguien que no es dentista, pone una clínica dentista, tú entras allí y le abres la boca para que te ponga el torno. Vamos con otro asunto de Begoña Gómez, ya se lo contábamos, ¿verdad? No me pregunten cómo ni por qué, pero la web ha desaparecido. Oigan, tendrá relación, ¿verdad?, con la decisión del juez peinado, ¿verdad?, de investigar. Bueno, quería contarles que la página web en la que Begoña Gómez ofrecía un software elaborado al amparo de su cátedra en la Complutense, pues ya saben que ha desaparecido, lo denunció ayer la asociación Acteoír, ante el magistrado que investiga a la mujer del presidente del gobierno. Cuando se esfumó esa página, el juez peinado acababa de recibir el aviso, el visto bueno, perdón, para extender la causa al posible uso irregular de ese software propiedad de la Universidad Complutense. Esa página web que ha desaparecido, dos señoras y señores, ofrecía ayudas públicas, como bien había apuntado Juan de Dios de Ávila cuando preguntaba en voz alta, pero esas ayudas, ese dinero que ofrecía la mujer del presidente eran públicas o privadas. No eran públicas. Es que, claro, ahí está la madre del cordero y esa web ofrecía ayudas públicas. Es decir, que en el colchón, antes de dormir... Que hay un pato, hay un pato por ahí andando y el pato... Y que hace cua cua... Hay que terminar confitándolo. ¿Eh? Hay que confitar al pato. Bueno... Hay que confitar al pato, me ha gustado. Pero si lo primero que yo he dicho aquí, que esas conductas son inmorales, reprobables, etcétera, Si no es un tema de que a mí me llega... Que me estoy influenciado por no sé qué coño. No. Si yo ya tengo claro que eso que ha hecho esta señora eso no se debe hacer. Punto. Eso que quede claro. Dicho esto, quien le ha dado a esa mujer una dirección de una cátedra para que no está preparada, ni está facultada, ni tiene capacidades, ni titulaciones, etcétera, Es la misma gente que hoy están poniendo de alto cargo en una institución pública a una persona que no tiene ni pajotera idea de lo que va a dirigir, ni de lo que se supone que va a dirigir, etcétera. Y eso ocurre todos los días y es lamentablemente legal, macho. Es lamentablemente legal. Hablemos de economía, señoras y señores, porque mientras que ocurre todo esto, pues el país va como va. Miren, uno de cada cuatro empleos en el último año fue en el sector público. A ver, esto merece un análisis y todos debemos entender qué significa este extremo, qué significa esta noticia. Y tenemos un economista de pro, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querida María José. Querido don Roberto, he visto esta noticia y digo, ¿quién mejor que don Roberto para explicarnos qué significa para un país que cada vez tiene menos empleo privado, porque las empresas están yendo al carajo, pero cada vez más empleo público? Pues mira, ahora te lo explico, pero me permitirás mi asombro, bueno, mi asombro, yo encantado de oíros, por lo bien que os lo pasáis con doña Begoña, que al señor Sánchez, su marido, le importa una higa todas estas historias que estáis contando. porque primero es lo menos grave de lo que está haciendo y luego además sabe perfectamente porque controla el poder judicial que aquí no va a pasar nada. Pero bueno, mientras os divertáis me parece estupendo. Pero vamos a lo serio y lo que acabas de decir. Bien, bueno, el hecho que mencionas, querida María José, es la última tropelía de la autócrata Sánchez y su banda de forajidos que están destruyendo literalmente España y además, en palabras del filósofo y general chino Sun Tzu, quieren seguir gobernando porque son unos malvados, quieren seguir gobernando sobre las cenizas. Para empezar, lo que tengo que decir es que, bueno, esto es cierto, pero claro, es que no es lo más importante. Lo más importante, para que vayan tomando nota, es que desde que el señor Sánchez está a cargo de España, después de que saliera corriendo el señor Rajoy, ha contratado, ha contratado según las cifras de la Seguridad Social, porque estas varían, 600.000 empleados públicos. 600.000 empleados públicos. Es verdaderamente, verdaderamente asombroso. Pero esto no es lo malo. De ellos, 416.000 son empleados autonómicos. 50.000 son locales y 53.000 estatales. La mayor parte de ellos, como decía mi antiguo alumno Montoro, han entrado a dedo y con oposiciones a medida. Los sueldos de los que han entrado a dedo y con oposiciones a medida, que son el 80% de 600.000 y que son 480.000, ganan 42.000 euros de media de sueldo al año. Y en este mes de septiembre, que mucha gente no lo sabe, porque ahora están muy preocupados con unos audios y unas fotos del emérito que toda España conocía hace ya 40 años, pero que las han sacado ahora por orden de Moncloa para que no se vea lo que ha ocurrido en septiembre. En septiembre, señoras y señores, hay dos millones de españoles que tienen que sobrevivir en las colas del hambre, en los comedores de la iglesia y en los comedores particulares, porque los socialistas no dan y los toda la izquierda no dan ni un plato de sopa a la gente que lo necesita. Pero ha habido una cifra que ha dado el INE que es absolutamente alucinante, porque seguro que es más, o sea, seguro que es peor el tema. El INE da cifras distintas de paro que tienen distintos significados y una de ellas es el salario más no de paro, perdón, lo he dicho mal, de salarios en toda España. Bien, y una de ellas uno es el salario medio, que sería todos los salarios divididos por las personas que trabajan y otra muy importante e importantísima es el salario más frecuente, que como su propio nombre indica es el salario que gana más personas en este país. Asombrense ustedes, estos tíos de estos enchufados que han entrado que ganan 43.000 euros, estos ganan 15.000 euros según el INE al año, que significa 1.073 euros al mes. Esto es lo que está ocurriendo en España, aquí y ahora, y lo que no quieren, lo que no quieren en Moncloa es que estas cosas se sepan. Hay mucha gente de muy buena fe que dice no, lo que quiere es que no se sepa lo de su mujer. Lo de su mujer le importa una higa porque, bueno, es que le da lo mismo, o sea, si tiene a los jueces en su mano, ahí no va a pasar nada, excepto que os divertís mucho, unos cuantos. Esto, el problema está en que España se está empobreciendo de una manera brutal y hay una cosa y con esto termino antes de que me corte mi querida amiga porque falta tiempo, me ha parecido que está mi amigo Bermejo ahí. Aquí está, don Roberto. Bueno, Juan Carlos, has visto que a nuestro amigo, por llamarlo de alguna manera, Marrute, le han hecho secretario de la OTAN. Bien, nosotros teníamos relación con Marrute, los cuatro jinetes, y otro jinetes es precisamente Bermejo y por eso lo he dicho, porque en su tiempo les explicamos a él y a otra serie de jefes de gobierno que las cifras del PIB de España eran falsas y era un 16% más bajo. Nos contestó no él, sino su ministro de de finanzas. Pero lo que sí quería decirles aquí, queridles aquí, es que lo que sí sabemos por lo que conocemos de la relación que tuvimos en el pasado de Marrute, que la gente no lo sabrá, pero era jefe de gobierno de Holanda hasta el lunes pasado, que lo primero que ha dicho es que tienen que cumplir con las obligaciones financieras de la OTAN. Eso para España, que es el 2%, son 28.000 millones de euros. Señora ministra de, se lo digo a usted, señora ministra de Defensa, señores generales nombrados a dedo y señores coroneles, ¿eh? 28.000 millones. Ustedes lo saben, ¿eh? Y el señor Marrute sabe que le va a engañar. Lo que no sabe. viene la mala de la película, pero... Viene la mala de la película. Es que se acaba el tiempo. Pregúntele usted, pregúntele usted a a a a Bermejo, que lo tiene ahí y él si tiene ocasión de hablar, yo ya no. ¿Qué le parece, qué te parece, Juan Carlos, si escribimos a Rute explicándoles que estos miserables que dicen que no tienen dinero para la OTAN le van a dar 32.000 millones de euros a la banda de forajidos catalanes para que le sigan manteniendo en el gobierno. En este punto lo dejamos, don Roberto. Siempre es un enorme placer escucharle. Un abrazo, Roberto. Les va a venir fenomenal que yo les lleve alrededor de una mesa con viandas a relajarnos un poquito. Venga, a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos los montes de Galicia Calla Zcona 46 Madrid Reserva tu mesa hoy. Regresamos enseguida. No se pierdan el último tramo del programa. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen.